Porque todo el mundo es, no mami, no mami Por eso tú me gustas, mami, todo el mundo es No mami, no mami, por eso yo te quiero Porque todo el mundo es, no mami, no mami Por eso tú me gustas, mami, contigo es No es party tras party, por eso yo te quiero, mami Todo el mundo es, no mami, no mami Por eso tú me gustas, mami, contigo es Es party tras party, por eso yo te quiero, mami, todo el mundo es Es party tras party, adentro de la casa es un safari Es que tú tienes una forma loca de besarme, mami Que siento cuando en un Ferrari Baby, cuando yo te miro Es que tú sabes que yo estoy bien puesto pa' ti Y tus ojos me responden Yo cobré los royalties, celos por ti Tú vas pa' arriba, oh, no te quita Así que vamos a pasarla rico Yo soy tu muñeco, chiquitica ¿Quién tú eres? Como Harry con su Rocky Y yo como Eric con su Tati Tú eres la caricia de este Toki Ni J-Lo, ni Karo, ni Becky, ni Nati Yo, todo lo que tengo es party, party Tú eres la más dura por dentro y por fuera Por eso yo te amo entera No quiero ninguna chica esa que sale en cuera Ella siente con la cartera Porque todo el mundo es No money, no mami Por eso tú me gustas, mami Contigo es No es party tras party Por eso yo te quiero, fami Todo el mundo es No money, no mami Por eso tú me gustas, mami Contigo es Es party tras party Por eso yo te quiero, fami Josh López on the beat DJ Apo Emitten The Nature Boy No, no money, no mami No, no mami No, no mami No, no money, no mami No, no mami